Busca a la bebiajera Que trae sus alas y mensajes de un amor Y siempre cuando sientas que te quiera Abre tú los brazos y atraigas todo tu amor Yo encontré al amor en esa forma Y hoy vivo feliz, hey, hey, hey Compartir tu vida enamorada Eso es vivir, vivir, vivir Busca a la bebiajera Que trae sus alas y mensajes de un amor Yo encontré al amor en esa forma Y hoy vivo feliz, hey, hey, hey Compartir tu vida enamorada Eso es vivir, vivir, vivir Busca a la bebiajera Que trae sus alas y mensajes de un amor La, 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 la